En medio de esto, ya que estamos tocando el tema, señoras y señores, a mí me da mucho miedo, yo me reí mucho cuando vi lo que les vamos a mostrar, quizá ustedes se van a reír también cuando vean esto que les vamos a mostrar, pero me puse a pensar en la terrible indefensión que esto que hicieron con Celeste Amarilla deja al resto de los diputados que son críticos, al sistema, al gobierno, a las estructuras mafiosas que están operando en todos los poderes. Fíjense cómo Katia González empieza a hacer discurso donde le dice, bueno, yo tengo miedo de terminar como terminó mi colega, entonces hámase una cosa, así les voy a tratar. Luz, Cámara, Acción. Honorables diputados churrísimos y churrísimas, gente hermosa y laboriosa de esta Cámara, por las dudas que me quieran suspender, presidente, de hoy en adelante solamente utilizaré palabras elogiosas para esta hermosa congregación corporativa y democrática. Presidente y coleguísimas, amiguísimos y amiguísimas, admiro la inteligencia y sagacidad del resto de los colegas, mis dignísimos colegas amiguísimos, churrísimos y churrísimas, es todo, presidente. Sí, su deidad, yo no sé si existe la palabra implantación, yo sé que implantación de un óvulo sí, ahora una implantación de área verde, acá tú ya me fui todito, presidente. Honorables dioses del Olimpo. Quería preguntar, presidente, si podíamos fijar, ya que estamos todavía con quórum, un poco duchados, ¿verdad? Como les digo, ustedes tienen toda la inteligencia que les da, la herencia de Ulpiano y Justiniano. Diputada, usted hace una moción de convocatoria a sesiones extraordinarias. Sí, presidente, estoy, presidente, haciendo uso de mi palabra y le estoy alabando a sus deidades. Y yo le imploro que deje la ironía de lado. Yo le imploro que deje la ironía de lado, dice. Con la ironía nadie se va a preso. La ironía es verbal, sale de la boca. Nadie hasta hoy día ha matado a nadie. Sin embargo, ustedes, hombres y mujeres, que han propuesto la sanción a una diputada por hablar y decir que el dinero sucio está detrás de algunas bancas, cosa que todos ustedes y nosotros sabemos, sucede que se enojan porque alguien usa la ironía. Sus excelencias. Vamos a ver.